Podrán venir mil tempestades Podrán faltar las amistades Pero la buena fe siempre es premiada Y al que hace bien no habrá nada Que lo pueda detener La vida trae mil desengaños Pero se aprende con los daños Que siempre conviene mirar adelante Que ante todo puede uno superarse Ya la cosecha se dio Pero seguimos sembrando Y mientras el mundo baile El gran como estará tocando Siempre que el mundo quiera bailar El gran como tocará Siempre que el mundo quiera bailar El gran como tocará A la hora que lo digan estaremos en tarima Listo para guaranchar Siempre que el mundo quiera bailar El gran como tocará Tocando la salsa La salsa que te gusta de gran combo La que te ponía a bailar Siempre que el mundo quiera bailar El gran como tocará Este es la receta original Por más que la copien y tracen Nunca sabe igual Música Seguirá el gran como Seguirá el gran como Siempre que el mundo quiera bailar El gran como tocará Oye, trayendo alegría, ritmo, tambor, melodía, para el que sabe escuchar Siempre que el mundo quiera bailar, el rango, voz tocará Baila, goza, vacila, comí como ahora, para la niña y para la señora Siempre que el mundo quiera bailar, el rango, voz tocará Ya lo hecho está hecho, ya estamos satisfechos, esto es lo que hay y no hay más nada Seguirá Contra viento y marea, y yo te lo que dirá, pero no importa lo que dirá Seguirá 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 Y nada ni nadie no va a parar Cuki El Santo